Ha estado muy, muy estancada la recuperación económica y la recuperación de empleo. El último dato que tenemos del Seguro Social, datos ahora sí que del Seguro Social, marca que Matamoros ha tenido una pérdida de empleo. Se hablan de más de 600 empleos que se perdieron el último bimestre en Matamoros y la mayoría se encuentra en el rubro del área de la industria manufacturera. No el caso así de Reynosa que tuvo aumento, Laredo que tuvo aumento, incluso Ciudad Victoria tuvo aumento de empleo, pero lo que viene siendo Tampico, Matamoros, son de las ciudades más bien que han tenido más pérdida de empleo en el último bimestre. Y eso es preocupante porque eso habla de que está detenida la inversión, de que hay mucha incertidumbre y más aún con la nueva o la tercera ola de COVID que se nos viene, estamos muy preocupados por ese tema. Obviamente no dejamos de promocionar, de buscar herramientas, de buscar hacer enlaces. Quiero comentarte, por ejemplo, que hemos buscado con mucha insistencia al delegado federal para ver el tema de la vacunación. Se requiere darle agilidad al tema de la vacuna. Si bien es cierto, todos sabemos que Estados Unidos donó más de un millón trescientos mil vacunas para la frontera y de esas vacunas pues ninguna fue aplicada en Matamoros o en Texas que colinda con México y eso es lo que andamos haciendo, haciendo gestiones para poder agilizar la vacuna. Hemos dicho una y otra vez que la planeación o la estrategia para la recuperación económica hoy por hoy se llama vacuna. Gracias.